En este caso solicitamos el apoyo de la policía para que nos permitan remitir a los señores al oficial calificador y les ha impuesto la multa. Yo lo pongo a petición de ser por la única alteración que tienen ustedes. Feli, ¿ya tienes la foto? Sí, vamos a llamar a un representante de usted. Arne, usted es el que me va a acompañar. Oiga, quisieramos saber si están en algún documento donde ellos estén haciendo ese documento. Aquí sí tienen que mostrar eso porque se los están ustedes pidiendo. Sí, como no, muestren eso. ¿Por qué están haciendo ese tipo de cosas? Ahorita que se lo muestran. ¿Por qué? Porque obviamente... Están recogiendo las cosas de la vida pública en base al artículo 521 del Código Civil del Estado de México. ¿Para usted quién lo nombró hoy? La ley, el Código Civil del Estado de México permite a los ciudadanos recoger bien los mostrencos. ¿No? Nada más lo que la ley permite. ¿Sale? Entonces vamos a llevar al señor, al juez calificador. ¿A petición tuya? Sí. ¿Va, me acompaña? ¿Sí? ¿Ya tiene la foto? ¿Me acompaña el caballero que te pidamos a primeros domandos? ¿Oficial Cardoso de la Policía Municipal? ¿Se puede decir? ¿Ahorita cuál fue el municipal? No, primero explícate. ¿Cuál es calificador, no? No, aquí. No, 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 allá. ¿Por qué no? Vamos para allá, no te preocupes. ¿Tú si nos acompañas? Sí, claro que sí. A mí me va a salir a otro señor. ¿Y el otro señor también? Entonces al otro señor también, por favor, ¿no? Se nos acompaña. ¿Sí? ¿No se le va a ir oficial? ¿Oficial? Sí, ellos nos van a ir. ¿Oficial se le está metiendo? ¿Oficial? Mira, ya se le está yendo los de allá, ¿eh? Ya se le va a ir a darlo. Sí, por eso. Sí. ¿Nos acompaña? El, 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 el letero. ¿Sí? Ya se le enseñó la ley de cultura cívica. Por eso, vamos, vamos con el, vamos con el, sí. ¿A dónde la van a llevar? A propuesta del calificador. Lo que sea el calificador. Estamos nosotros en el municipio. Nosotros no nos quedamos. Nosotros los entregamos al municipio. Y después usted la va a reclamar pagándose. Estamos aquí con el oficial de la policía de Toluca. Y si la quiere reclamar en este momento, pasamos. ¿Aquí lo va? ¿Aquí lo va? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, yo voy. Acompáñanos, por favor. No, no. Acompáñame. Yo voy. 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 Déjeme cerrar el negocio. Acompáñame. Déjeme cerrar el negocio, oficial. A ver si no se le mete. Se le mete. Gracias por la tradición. Si no, no nos encontraba. Entonces vamos a hacer las dos primeras remisiones en el equipo de Toluca. Son dos personas que tienen letreros en la vía pública. Y como ocurre con frecuencia con los gandallas, se ponen además muy giritos, ¿no? Diciendo que tienen todo el derecho y que no sé qué, que no sé cuánto. Pensé que iba a cerrar su negocio y su negocio ya está cerrado. El policía no puede entrar a la propiedad privada, pero bueno, ya se metió. Hasta la cocina se metió el oficial. ¿Perdón? Yo te conozco. Muy bien. ¿Quieres tomarte una foto? Venga, señor. Tienes que ser el oficial. No, no, no. Venía a platicar con ti. Nos estamos ahorita en la remisión. A ver, aguántame que se está poniendo aquí el loco. A ver, prepara la cámara. Deja hasta acá. Bueno, aquí hay mucho director técnico que nos viene a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí está el señor con la fotografía. Esto es lo que se presenta al juez municipal. Y había otra fotografía, ¿verdad? Sí, aquí está. ¿Ya la tienes? Perfecto. Muy bien. Sí, ahorita, ahorita cálmese. Porque no sé quién lleva los anuncios. Sí. A ver, brigada, los demás de la brigada, vámonos. Aquí faltamos. Sale, ahorita brigada, ¿sale? Sí. Vámonos, brigada. ¿Quién tiene la foto del señor? Ya las dos las lleva acá. Sí, a ver. Yo también tengo una foto de aquí. No, ya está. Ya la mandé al grupo de personas. Vamos, vamos. Te invito a que circunes por la ciudad. Ahorita caballero. Sí, 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 sí. Falta el del que está también con el letrero morado ahí atrás. ¿Traes la foto también del de allá? Sí. Ahí pásame la del de atrás. ¿Y traes la foto de él, de este cuate? Sí. Las dos las traes. ¿Las traes tú? No, no, no. Sí, las dos las traes. A ver, la foto de este cuate. Ya las trae las dos. No, no trae dos, nada más tiene una. Este es el del señor y este es el del otro. ¿Cuál? ¿Estás llevando bien? Sí, a ver, el de acá, de este lado. Sí, este señor, mire. Es el de USC, ¿no? ¿Y la foto del otro? Ah, ya se la di. No, no está. Sí, ahí está. No, esa es la misma que esta. Son tres individuos. Ah, no, entonces el otro. Sí, ahí están las fotografías. Y vamos a trasladar a los demás. Sí, este es el del señor este que va a presentar. A ver, nada más espérame. Aquí el de la perra brava, el de las tortas perra brava. Aquí está, oficial. Y el señor de las tortas, ¿no? Él, ¿quién? ¿Vas de la petición de quién? Aquí hay alguien de la briga, no se preocupe. Si tú eres una patrulla, ahorita va alguien de nosotros. Ahí está, enfrente. ¿Acá está enfrente? Sí, pues somos los compañeros. Sí. No, el azul no se lo lleven. No, ya no. John. Agárrenle el letrero ahí. Este, este que es en Toluca. Agántalo, agántalo aquí, agántalo aquí. No, yo te gano más. Yo te gano. Bueno, vamos a subirlos a la patrulla. Ya están yendo estos cuates. Bien, la ciudad de Toluca es tu casa. Nos preocupamos más tarde.